No, no, boludo, es un quilombo, boludo, es un quilombo esta partida, no, son todos unos retrasados, amigo, saben de qué se trata el juego y mirá lo que piquean, mirá lo que piquean, pero piquean, pero PJs de tarado, boludo, ya está, perdimos el game, amigo, de hecho creo que tengo un FK, boludo, no puede ser, ah, hacemos dos contra tres, ah, no sé, yo qué sé, boludo, no sé qué PJs tiene, puta madre, boludo, soy el único que juega con inteligencia, boludo. ¿Qué tenéis para acá, guacho? ¿Qué tenéis copado, boludo? Son 40.000, boludo, porque puta, ya está, perdimos siendo todos unos pedotules, mi equipo, boludo, no se han jugado, ahora se mueran en la vida.